Para mí eco en una palabra es ilusión. Equidad y ecología. Ilusión. Compromiso. Una ilusión compartida. Transparencia. Ilusión. Esperanza. Equidad. Transformación. Reseneración. Renovación. Un sueño. Compromiso. Ilusión. Presente. Ilusión. Responsabilidad y compromiso son dos. Democracia participativa. Para mí eco es ética. Equidad. Movimiento. Apertura. Futuro. 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 Pero ya eco es futuro. Retor que es una. Futuro. Futuro. Yo doy la cara por eco. 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 Gracias por ver el video.